Circula un video por ahí, en realidad, uno de los tantos videos que hace una diputada oficialista para mentir, confundir y tergiversar la realidad de las cosas. En dicho video, la señora diputada afirma que un grupo de diputados y diputadas quitamos parte del presupuesto del Ministerio de Educación Pública, MEP, para dárselo a las universidades y que, además, según ella, quitamos 61 mil millones del presupuesto para pagar la deuda pública. He llegado al absoluto convencimiento de que por cada mentira o falsedad que digan los representantes del Poder Ejecutivo, es importante que desde este plenario hagamos el ejercicio de desmentir, aclarar a toda y aclarar a toda la población, pero con datos objetivos y fáciles de verificar. La gente merece respeto, la gente merece ser tratada con la verdad. No es cierto que los recursos que financian el aumento para el Fondo Especial para Educación Superior, FES, se rebajan del presupuesto del MEP. Yo invito a la señora diputada a que revise el contenido de la moción de fondo número 107, moción aprobada por la mayoría de los diputados y diputadas de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que dispone de rebajar 11 mil 521 millones de la subpartida 30-102 intereses sobre títulos valores internos de largo plazo, ciertamente con el propósito de aumentar en el 2% al FES del 2025. Echar un vistazo a esa moción no cuesta nada. No le va a tomar ni 30 segundos de su tiempo. Lo que la diputada oficialista no dice es que las mociones de fondo número 94 y número 95 suscritas por ella sí pretendían rebajar 5 mil 789 millones del presupuesto del MEP para aumentarlo al FES. Escuchen bien, sí pretendía quitarle al MEP para dárselo al FES. Qué cosa, ¿verdad? Qué extraño. Pero que la diputada de gobierno calla es que el Poder Ejecutivo recortó 18 mil millones al presupuesto del MEP. Y de haberse aprobado la moción que pretendían para el FES, esta rebaja hubiera significado 23 mil 789 millones del MEP. Pero no solo eso, también omite contarles a los educadores de este país que para el otro año no tienen garantizado el salario ni el aguinaldo, porque el flamante ministro de Hacienda no quiso, no pudo o se le olvidó presupuestar 121 mil 500 millones para el pago de esas remuneraciones. Según alertó el propio MEP a la Contraloría General de la República. Ahí no veo a nadie del gobierno pegando gritos o haciendo videos para defender a los docentes. Y sí, sí nos atrevimos a rebajar 61 mil millones de los intereses de la deuda pública por varias razones. Tomar recursos de esta partida no representa un aumento en el gasto total, ni afecta el cumplimiento de la regla fiscal. En los últimos 10 años, los intereses de la deuda han presentado sus ejecuciones promedios de 135 mil millones. Sin tomar en cuenta los rebajos que se han hecho en esta Asamblea Legislativa en los últimos dos años, con las mociones que nosotros mismos presentamos, que un año representaron 81 mil millones, hubiese aumentado el presupuesto o el ahorro en intereses en 216 mil millones. Y para este año, si le hubiéramos dejado o aumentado también esa partida, sumándole las mociones que nosotros hicimos, hubiera quedado en 462 mil millones de intereses o de servicio a la deuda de este año. Los 61 mil millones por los que hacen tanto drama significan apenas el 1.1% de lo presupuestado en el servicio de la deuda, el 0.5% del presupuesto del 2025 y el 0.1% del PIB para el próximo año. La mayoría de estos recursos servirán para cubrir faltantes en programas sociales que son fundamentales para este país. Es así como se aumenta el presupuesto para la educación primaria, es decir, para el MEP, en primaria y secundaria, en más de 26 mil millones. Contrario a todo lo que dicen en esos videos, aumentamos al MEP 26 mil millones de colones para financiar becas, comedores, transporte estudiantil y pagos de servicios básicos de escuelas y colegios, mientras que también hicimos mociones por 17 mil millones que servirán para reforzar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado desde varios... Junta de Protección Social, jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Existen muchos planes. El mío es el más importante. Las metas existen. La mía es la más importante. Unite a Lina y cursa alguno de nuestros programas educativos que te harán tener la mejor oportunidad para la vida. En el Instituto Nacional de Aprendizaje, desarrollamos tus competencias y capacidades para la empleabilidad y empresariedad. Más información al teléfono 22106000. En una colisión a 60 kilómetros por hora contra un objeto fijo, sin aplicar los frenos, la desaceleración y la inercia harán a los pasajeros desplazarse hacia adelante, chocando con las partes internas del carro. Ahora comprendes por qué la velocidad mata. Cuanto más rápido manejas, más rápido te matas. Un mensaje de la Policía de Tránsito. Mopico Cedi.